Mi gente de muchas noches, me encuentro con el abogado Ronnie. Hoy tenemos que hablar de la audiencia del señor Ricardo Martinelli. Oiga, me nos hincharon para atrás todos nuestros recursos de nulidad. Lo que pasa es que tenemos un magistrado que parece más fiscal que magistrado juez de garantías. Yo señor Harry Díaz tendría miedo, porque el señor Mejia me puede quitar el trabajo rápido. Yo creo que ya Harry está preocupado de que no tiene ningún rol en esta audiencia. ¿Qué va? Ay, pobrecito el señor Díaz. Él se ha esforzado, pero yo veo como que el señor Mejia hace todo solito. Todo, contesta todo. Hay casos donde hemos estado de acuerdo las partes y él sale por la tangente diciendo otras cosas totalmente distintas. Hola, basta. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hoy negó casi todas las nulidades. Ahora vamos a meter los amparos que corresponden. Vamos, es una apelación que pensamos que debe suspender el proceso. Y tenemos que ir al pleno de la corte. O sea, la corte ya tiene que tomar la rellena de esto, porque creo que lo que se está haciendo es deformando el sistema penal acusatorio. ¿En serio? He sido abordado por muchos abogados, jueces, fiscales y la gente está atónita de ver cómo este señor ha ido manejando el sistema de otra forma distinta a lo que es. Ahora, la apelación es solamente por el único recurso que se podía apelar, que era por el doble juzgamiento. Sí, claro que sí. El resto es por vía de amparo de garantías autenticcionales. Vamos a prepararlo y vamos a presentarlo. ¿Cuándo se debe presentar esto? Estamos en los próximos días, mañana, pasado. Todo depende de que nos entreguen la documentación, el video y la transcripción. Y entonces, ¿esto ustedes lo presentan? ¿Quién lo resuelve? ¿La corte? La corte del pleno hace una audiencia donde va a decidir los nueve magistrados que estén conformando el pleno de la Corte Suprema de Justicia, deciden todo y tiran las reglas de lo que es. Cuando ustedes presentan el amparo de garantías, ¿se detiene el proceso? Debería, debería, hay aparos que suspenden, hay otros que no suspenden, eso lo determina el magistrado que le toque en su momento. Me bajaron del estrado ahí a los abogados del señor Purká y del señor Popi. Mira, un abogado, cualquier abogado, hasta novato sabe que si tú no presentas las cosas a tiempo, no puedes actuar. Oye, no, 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 no. ¡Fuera! Ellos sabían que no tenían oportunidad de esto, creo que mal asesoraron a sus dos representados. O sea, me engañaron al señor Purká y al señor Popi diciéndole, no, yo voy ahora y no te preocupes que yo quedo allá hablando. Bueno, usted se dio cuenta que Purká estaba mejor sentado que Michelle Doyne. ¡Vaya la vida! Entonces, al final del camino, ellos no pueden estar en el estrado, tenían que desalojar la sala y así lo pedimos a través de Citón y el magistrado, no le quedó otra que decirle que abandonaran la sala. ¡Fuera! Por lo menos esa, ¿no? Bueno, algo, algo, algo. ¿Algo, algo? ¿Algo es algo? Estaban diciendo que me los sacaron como... Yo por vergüenza me hubiese ido de la sala. O sea, si usted le hacen eso, si usted lo bajan de la estrada, usted, ¡ay, me voy, no me importa! Yo me voy para un restaurante o para mi casa. No me vean más. Está en la comida nada más. Bueno, pues entonces vamos a estar pendientes de lo que pasa con las apelaciones, con los amparos de garantía y cuando para ver se renueva la audiencia. Listo, muchas gracias.